Hola a todos, mi nombre es Sofía, soy estudiante de la licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy quiero mostrarles por qué decidí ser estudiante de la licenciatura en química. Acompáñenme. Muchísimas gracias. Una de mis partes favoritas de estudiar licenciatura en química es su enfoque en investigación. Hay investigación tanto disciplinar como pedagógica y didáctica y yo hago parte del grupo de investigación Chimeía, en el que estoy trabajando la extracción de aceites esenciales de desechos alimentarios. Y ya no es nadie, yo no sé quién es. De casualidad, ¿alguno de los laboratorios de la parte de atrás está abierto? Sí, por aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a León de la Universidad y mi departamento, tuve la oportunidad de ir a la INSP de Toulouse para mejorar mi nivel de lengua y estudiar mi maestría en enseñar a la extranjera. Si te interesa la enseñanza de la química y te proyectas como un docente investigador, te invito a que hagas parte de la licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Gracias!